Esa calle que están viendo detrás de mí ya es Palestina. Ustedes solamente pasan esa valla roja que miran por ahí y ya están en territorio palestino. ¿Qué es eso? ¿Qué se llama? ¿Qué es eso? Boca. ¿Boca? Ya, ya, ya. Gracias. No sé ustedes qué piensan, si es correcto que yo me estoy comiendo esto, que me lo dio un árabe ahorita, que iba en un carro. Yo lo único que sé es que está rico. Vengo saliendo ahorita aquí de una mezquita. Hay que quitarse los zapatos para entrar. Creo que es para no ensuciar la alfombra porque tienen una alfombra muy bonita, que por cierto la alfombra es muy suave. Y como vieron en el título de este video, estoy en una ciudad autónoma dentro de Israel que pertenece y que es liderada por los árabes palestinos que viven aquí. Y justo ahorita que venía saliendo de la mezquita, se me acercó una persona para preguntarme que de dónde era. Eso puede ser por varias razones que me haya preguntado. Y una de esas razones posiblemente es porque tienen como cierto temor a que judíos o israelíes vengan a querer espiarlos. Ya que aunque sea una ciudad autónoma liderada completamente por árabes, no hay que perder de vista que está dentro del territorio israelí. Y así es amigos, en este video les voy a mostrar cómo es una ciudad autónoma dentro del territorio israelí. Me encuentro aquí en la ciudad de Kafer Qasem y vengo saliendo justo ahorita de una mezquita. Que para el que no sepa, una mezquita es donde los musulmanes van a orar a Alá cinco veces al día en dirección a la Meca. Me acabo de dar cuenta en esta ocasión que la Meca está en aquella dirección porque en esa dirección es que oran. Y pues generalmente la mayoría de árabes son musulmanes, pertenecen a la religión del Islam. Y debo de reconocer que esta mezquita está increíble. Aquí todo está en árabe, es raro ver el hebreo. Aunque estamos algo cerca de Tel Aviv, como a unos 20 minutos, ya todo está en árabe. Amigos, ¿escuchan eso, canto? Están llamando ahorita para ir a rezar a la mezquita. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche y pues es momento para ir a rezar a la mezquita. Acá hay otra mezquita cerca donde andamos ahorita. Y estoy buscando dónde están los parlantes porque yo sigo escuchando la voz desde hace como cuatro cuadras. Vean, encontramos aquí dónde está la otra mezquita. Y ya dejaron de hacer el llamado. El canto que estábamos escuchando, ya no lo están haciendo. Pero sí vimos que varias personas, en su mayoría hombres, estaban llegando hace un momento. Y vean, ahí van entrando los señores, justo en la mezquita. Allá al fondo se pueden ver varios que están rezando. Y a diferencia de otras religiones, lo que tiene la religión del Islam es que dentro de una mezquita ustedes no van a ver imágenes. No van a ver ninguna fotografía o ninguna figura de Mahoma que es el profeta de ellos. Sino que lo único que van a encontrar son como algunas caligrafías, algunos escritos en árabe. Además de ser adorno, también son textos o versículos del Corán. Esa es la mezquita y ya empezaron a hacer el rezo. Y justo al par de la mezquita hay una barbería. Y pues últimamente como que no me siento muy cómodo con este bigote quedando. Quiero como arreglármelo también la barba. Entonces me dicen que la barbería es de un jordano. Vino de Jordania, vive aquí. Así que va a ser mi primera vez que un jordano me arregle el bigote y la barba. El pelo pues, lo ando bien, solo me falta un poco de crema. Hamdan Barber Shop. Así es el nombre de la barbería. Bueno, el barbero estaba ocupado ahí con un cliente pero dijo que me atendiera a mí primero. YouTube. De viaje con Sehwane. Bueno, él dijo que me atendieran a mí primero porque yo solamente quiero el bigote y él como que se va a hacer todo completo. Me están preguntando que cómo se llama el canal ahí. O sea, estamos aquí todos a señas porque no entiendo ni hebreo ni árabe. Y aquí obviamente hablan árabe. A ver, yo creo que se nota la diferencia. Aquí han dado unos pelos aquí que no me gustaban pero ahora como nuevo. Mi primer corte árabe. Muy bueno aquí. Vean que al final nos hicimos amigos ahí con los barberos. Me dijeron que me regalaban el corte de bigote. Me lo regalaron y hasta grabamos unos TikTok. Y pues ahorita después de salir de la barbería nos hemos venido para un monumento que está en una de las calles principales de esta pequeña ciudad. Que es el monumento que están viendo a mis espaldas. Este monumento recibe el nombre de Monumento de Kafir Qasem o la Masacre de Kafir Qasem. Y sí, lamentablemente esta ciudad empezó a ser conocido. Su nombre empezó a oírse por una masacre que sucedió aquí en el año del 1956. Dice la historia que para aquellos años los israelitas, el estado de Israel, les ponía toque de queda a las comunidades palestinas que habían dentro de su territorio. Y pues como aquí hay una comunidad árabe palestina, tenían un toque de queda que empezaba a las 5 de la tarde. Dice la historia que un día del año del 1956, una tarde un grupo de unos 48 personas venía de una jornada laboral en el campo. Y ya era más de la hora donde el toque de queda había empezado. Y pues los soldados israelí que eran los encargados de vigilar la frontera, de vigilar esta zona, sin mediar palabra, abrieron fuego matando a todas las personas que iban en ese grupo. Entre ellos unas 9 mujeres de la cual una iba embarazada. Por lo tanto en este monumento que está aquí podemos ver que hay como unas placas en todo alrededor de la rotonda. Donde están escritos los nombres de esas personas que fueron asesinados en esa masacre. Para los palestinos son 49 personas ya que cuentan al feto que iba en el vientre de su madre. Y es por eso que en honor a ellos tenemos hoy en día este monumento para honrar la memoria de esas personas. Que en su parte de arriba está el año ahí 1956. Y en el año del 2007 el primer ministro del estado de Israel que estaba en aquel entonces. En una celebración importante que había aquí en esta ciudad vino. Y aceptó que la masacre que sucedió en aquel año si fue culpa de los israelitas. Ya que los israelitas no habían aceptado hasta el año 2007 que había sido culpa de ellos. Ellos decían que era culpa de los palestinos por andar violando el toque de queda. De modo que estos conflictos que han sucedido a lo largo de toda la historia. Es lo que mantiene que estos pueblos tengan siempre ahí cierta rivalidad. Aunque por lo poco que he percibido en esta hora que he estado aquí dentro de la ciudad. Se nota que es una ciudad tranquila. Por lo menos los habitantes que están aquí en papel dice que son palestinos israelí. Ya que este territorio está dentro del país. Son aproximadamente 7.4 kilómetros cuadrados que forma la ciudad. En la cual la ciudad tiene sus propios regidores. Tiene sus propios mandatarios que son árabes. Y como se dieron cuenta pues aquí no hay sinagogas sino que hay mezquitas. Ya que los palestinos no profesan la religión judía sino que profesan la religión islámica. Y también en la mayoría de negocios ustedes van a ver que los rótulos están escritos en árabe. Aunque porque estamos en territorio israelí es como prácticamente como que los obligan a ciertos negocios. O a la mayoría a poner siempre el nombre en árabe como también en hebreo. Y pues entre todos los árabes que están aquí obviamente van a hablar árabe. Pero como también vienen turistas o vienen personas. Desde Tel Aviv o de las ciudades que están cerca también se habla mucho lo que es el hebreo. Debo de confesar y debo de ser honesto con ustedes. Que no es fácil hablar de los temas que pasan en estos territorios. Ya que esta lucha constante, estas guerras constantes que han habido a lo largo de los años aquí en el Medio Oriente. Más que todo entre Palestina e Israel. No es tan fácil de explicarlo. Y pues ahorita estamos algo cerca de la línea divisoria que divide estas dos naciones. Palestina e Israel. Vamos a ir en nuestro carro. Vamos a ver lo más cerca que podamos llegar. Según entiendo no hay ningún muro. No hay nada. Solamente se dice por aquí. Está la frontera. Hay alguna zona del país donde han construido un muro. Que es normalmente lo que nosotros vemos en las noticias. Que entre Palestina e Israel hay un muro divisorio. Pero cuando ustedes están aquí se dan cuenta que la realidad es diferente. Así que vamos a ver que tan cerca podemos acercarnos a ese lugar. Valga la redundancia. Para mostrárselos en este video. Hola, hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Boca. Boca. Ya, ya, ya. Gracias. Ya, nada más. A ver. O sea, no sé si es normal lo que acaba de pasar ahorita. No sé si es normal lo que acaba de pasar ahorita. ¿No? Me dejando con mi guía aquí. Francisco no se lo había presentado. Si vieron mi video anterior ya lo conocen. Él también me llevó al barrio judío. ¿Es normal esto, Francisco? Depende, pero yo creo que ellos son bien amigables. Sí, ¿verdad? Me dice mi guía que por lo general los árabes son un poquito más amigables que los israelíes. No sé qué me dieron. Ya se me olvidó. Y dulce. Es como panqueque con chocolate. Y tiene como mantequillo vainilla. No sé ustedes qué piensan. Si es correcto que yo me esté comiendo esto. Que me lo dio un árabe ahorita. Que iba en un carro. Yo lo único que sé es que está rico. Guau, amigos. Acabamos de llegar ahorita a la frontera entre Israel y Palestina. Esa calle que están viendo detrás de mí ya es Palestina. Ustedes solamente pasan esa valla roja que miran por ahí y ya están en territorio palestino. Y pues por aquí pasa una línea imaginaria. O sea, no hay nada de marcado. No hay absolutamente nada. Pero por ahí va una línea que se llama la línea verde. Y en el mapa ustedes pueden ver ahí la línea. Es como una línea puntiaguda donde se mira que ustedes al cruzar ya están en otro territorio. O sea, ustedes pueden entrar libremente. No ocupan ni pasaporte ni nada. Vean ahí. La calle está abierta para todo el mundo. Hay muchas personas que vienen hasta esta rotonda. Porque es una rotonda donde estoy parado ahorita. Donde solamente vienen a dar vuelta y se regresan para Israel. Pero también hay otras que he visto que siguen derecho que van para Palestina. E inclusive también he visto carros que vienen de allá. Muchos carros vienen de Palestina hacia Israel. Y fíjense, todo alrededor aquí de esta rotonda lo que hay son negocios. Negocios obviamente de árabes pero que están en territorio israelí. Y pues aquí están los últimos negocios. Ahí hay como un negocio como de madera por lo que veo. Aquí hay algo relacionado con el hierro. Por ahí hay unos hoteles. Y a este otro lado no hay absolutamente nada. Es un poco como desértico. Allá al fondo sí se ven unas luces. Y como los palestinos no pueden izar la bandera de Palestina en territorio israelí. Pues, ¿qué creen? Aquí en esta rotonda está izada la bandera de Arabia Saudita. Imagino yo que tienen como cierto apego a Arabia Saudita. Ya que Mahoma, que es el profeta del Islam, era de Arabia Saudita, de la Meca. Entonces la bandera que están viendo ahí delante de ustedes es la bandera de Arabia Saudita. Y allá arriba, eso que ven, son cámaras que nos están grabando. Saluden, por favor. Y este escudo, que por cierto no solamente hay uno, sino que hay varios. Por ahí hay otro. Por ahí hay otro. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de estos escudos. Y esto pues simboliza el Islam. Como pueden ver, hay la luna. Dentro de la luna hay una mezquita. Y arriba de la mezquita hay otra luna con una estrella que se parece mucho a la bandera de Turquía. Y me estoy fijando que por aquí hay una manguera. Vamos a ver si tiene agua esto. No tiene agua, amigo. Quería regar aquí las plantas porque le falta un poco de agua, pero no hay agua. Y cuénteme ustedes ahí en los comentarios, ¿se imaginaban que la frontera era así? No vamos a negar que hay una parte de la frontera donde la cosa no es tan bonita como por esta zona. Pero, o sea, en mi mente era como que toda la frontera era como algo, no sé, muy peligroso de llegar ahí. Había como constante pleito. Pero aquí por lo menos uno puede estar tranquilo. Y obviamente yo no me quiero ir de aquí sin poner mi pie en la tierra de Palestina. Pasando aquí, justo pasando ahí, estamos en Palestina. Estamos tocando suelo palestino, amigos. Vean nada más. Por ahí hay una calle, no se ve nada. Por ahí hay otra calle, tampoco se ve nada. Y así de fácil. Es muy fácil, la verdad, pasar de un país a otro aquí en esta zona. Vamos a ir a buscar algo para cenar. A ver qué podemos encontrar para comer aquí en una ciudad árabe israelí. Y antes de irnos, amigos, como les dije, vamos a probar un poco la gastronomía que podemos encontrar aquí en esta ciudad árabe. Hemos venido aquí a un lugar que muchos de ustedes me recomendaron más que todo por Instagram, que se llama Chawarma. Ahí en el nombre que están viendo, créanme que ahí dice Chawarma, aunque esté en hebreo y en árabe, créanme que eso es lo que dice. O sea, no está en español ni en inglés. Y básicamente es un platillo típico que nació con el Imperio Otomano, cuando el Imperio Otomano o los turcos tomaron estas tierras en aquel tiempo. Desde ese tiempo viene el Chawarma, es como una tortilla de harina. Le ponen pollo, le ponen muchos vegetales. Es como cuando ustedes van a un subway, pero en vez de pan, es una tortilla de harina. Me he pedido uno, ya lo llevo aquí, así que ahorita lo vamos a probar. Y bueno, amigos, como pueden ver, ya estoy aquí en el lugar donde me estoy esperando. Han pasado como unas dos horas, tal vez, desde el último clip que vieron. Son más de las 12 de la noche, aquí en este lugar ahorita. Y pues, el Chawarma, como les dije, lo pedí para llevar. Tengo aquí el Chawarma delante de mí. Esto mide más de una cuarta aproximadamente. Uh, se está rompiendo. Son como unas 10 o 12 pulgadas. Te dan estos pequeñas panitas, estos tuppers, para que puedas traer cosas de lo que hay ahí. Antes de probar por primera vez el Chawarma, quiero decir dos cosas más que no logré mencionar en el barrio. Una de esas cosas es respecto a las casas. Donde que ustedes entran al barrio, se dan cuenta que están en un barrio que no es israelí. Las casas todas tienen el mismo color como un color blanco hueso. Ya que la piedra con la que las hacen es la misma piedra. Y todas las casas son casas muy buenas. De dos, tres, cuatro pisos. Y eso es porque normalmente en una familia árabe, toda la familia vive junta. Entonces ahí viven los hijos, cuando se casan los hijos se quedan ahí y van ampliando la casa un poco más. Y lo otro que les quiero mencionar es respecto a las mujeres. Generalmente las mujeres, ahí donde estábamos, se cubren la cabeza. Usan algo que se conoce como hija. Es diferente de la burka, porque la burka prácticamente te cubre todo el cuerpo. En cambio la hija solamente te cubre el cabello y te deja la cara libre. Y pues, sin más que agregar, vamos a probar ahora sí el famoso Chawarma. Yo no sé cómo se come esto, me imagino que hay que agarrar un pedazo de tortilla. Con provecho amigos, por primera vez probando el Chawarma, una comida inventada en el imperio otomano por los turcos. Te voy a decir que está bueno. No tiene como tanto sabor así como me lo esperaba, como una comida con mucho sabor. Y hay algo que yo le puse que se llama hummus, que es como un puré pero de garbanzos. Entonces eso no tiene sabor. Y la carne que en esta ocasión le puse es carne de cordero. Esto sí tiene más sabor. Se sienten mucho las especies, ahora sí. Creo que el sabor está en la carne. Y bueno amigos, sin nada más que agregar, yo me despido de ustedes. Desde aquí, desde mi habitación, con este Chawarma en la mesa, que no creo que me lo termine porque es enorme. Y ya son casi la una en la mañana. Recuerden que si este video les gustó, pueden regalarme un buen like. Si aún no se han suscrito, pueden suscribirse que es absolutamente gratis. Y de esta manera no se van a perder ninguno de los próximos videos que aún faltan desde aquí. Del hermosísimo país de Israel. Nos vemos, hasta la próxima. Chao.